bueno aquí estamos primero empezamos este vídeo en menos 12 segundos hasta el 38 y además muy bien acelerado no todo el mundo ha subido hasta aquí pero muchos sí qué tal el ascensor aquí subida en 11 segundos hasta el 38 y acelerado de acelerado perfecto si quieres incluso lo que lo que no sea relativo al propio lobby igual también se puede explicar desde aquí o no pero hay apoyatura de dispersa ahora dejamos un poco y luego ya bajamos así aquí tienes que hay uno mal aparcado que hay un térmico aparcado qué os parece si queréis alquilarlo ya sabéis es de aquí a buen precio en el sitio céntrico se ss hay una serie de plantas que sí aquí va a venir más instituciones públicas y a venir la la diputación formal de vizcaya pero finalmente no vino por tema también de costes de imagen y demás el nuevo salmamés no sé para los que seis profos el museo marítimo que era el antiguo como estaba porque estaba exactamente eso es yo creo que solo este lateral frontal solo este lateral tampoco soy muy experto en eso es que estaba hacia allí y ahora está así casi 90 grados que no me olvide qué tal qué tal begoña estoy improvisando madre mía venís a cenar o qué así gracias pero son rígidas mirar el tráfico que tengo aquí pero es que esto no son de tesla no pensaba que dirías que alguien no 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 a macho me lo metes en el bolso yo ya no puedo más begoña yo soy ya tu chamarra miquel a ver esto esto yo no sé cómo me meto en estos líos tú tienes que irnos algo de una pero si ya traigo tengo que tengo que traigo cosas no, no, no ¿me quites? sí cualquier cosa que quieras decirme o lo que sea yo voy a dejar a todo el mundo vía libre aquí insiste si quieres en algunos aspectos de energía renovable o eso no, no, eso es lo que voy a hacer abajo voy a explicar todo bien porque aquí no me va a hacer nadie en mi caso pero allí abajo sí ¿cuántas visitas tiene Torre Iberdrola? bueno, sé que se hacen de visitas de todo tipo, ¿no? pero no ha estado abierto hasta ahora hasta ahora, ya, ya, ya o sea, hacía estaba el día de la arquitectura, algunos días así muy singulares pero que además con unas colas inmensas igual que eso es casi de los primeros sí, sí, sí la verdad es que a través del community manager de Iberdrola que le invitamos a Guecho, yo le conozco pues ha sido el contacto, ¿eh? porque lo demás hubiese sido incluso parece que se nos retrasó un poco y teníamos, estamos un poco queremos visitar Torre Loizaga y decía hombre, venía a Virgo y no a ver la Torre ya la Torre, pues... o sea, habéis tenido mucha suerte porque verdaderamente... es excepcional, ya lo sé, ya lo sé cuando empiezo de abrirlo pues dilo también para que se valore que es que esto, no creáis que es una visita más porque en la Torre de Iberdrola se empieza ahora a abrir las puertas o sea, es una de las primeras visitas que vamos a tener a partir de ahora muchas más, ¿eh? pero hasta ahora ha estado bastante cerrado bastante restringido ha habido unas puertas abiertas en cada año un día o dos días, sábado, domingo y se ha abierto, pero el resto del tiempo nada, o sea, pues eso visitas internas, de trabajadores, etcétera ¿y el restaurante va a ser abierto al público? sí, sí, está abierto al público así como en un principio al de cuatro años cuando se inauguró cuatro años más tarde llegaba al 60% de ocupación entonces es cuando empezaron a sentarse a pensar qué es lo que podían hacer para dar más prestaciones a los trabajadores y a sus jefes entonces tiene cantidad de servicios pioneros en este tipo de edificios tienen de todo, desde restaurante bueno, cantidad de prestaciones que es imposible que otro edificio tenga por sus dimensiones, por su altura porque es un edificio totalmente pionero en todos los sentidos tiene una calificación LIT platino que es una calificación especial que hoy en día es muy valorada económicamente hablando porque esto encarece muchísimo el precio pero aparte de eso esa calificación va desde la construcción desde las excavaciones hasta el trabajo de día a día de los trabajadores o sea, incluye sostenibilidad ahorro de energía cantidad de cosas que aunan toda esa certificación que tiene hay tres rangos hay plata, oro y platino pues platino es la tope la que está por encima de todas y en España es el que más calificación tiene en este momento o sea, es uno de, bueno a nivel nacional es la que más calificación tiene incluso creo que el no haber tenido ningún accidente grave en toda la construcción que es algo más inusual de lo que debiera ser es un elemento que se va a usar eso exige unas medidas porque tener accidentes graves no digo mortales es un elemento que también ha distinguido además hecho con empresas el 90% vascas el 90% de aquí algunas lamentablemente no podían ser en realidad es un proyecto que bueno, empezó hace mucho tiempo pero en 2007 es que hay que hablar de todo hay que hablar de los otros socios que se fueron luego también empezó esta construcción aparte empezó en 2007 a finales de 2007 y terminó en el plazo convenido que era en, vamos, en 2000 a finales de 2011 empezó a ocuparse la torre lo que pasa es que se inauguró el 21 de marzo de 2012 porque ya vino, bueno, pues autoridades el rey de México, etcétera, etcétera bueno, hicieron una serie de una inauguración oficial pero en teoría la ocupación ya estaba a finales de 2011 ya la torre ya estaba ocupada no al 100% por supuesto va poquito a poco pero sí, vamos que ha sido un éxito en eso en cuestión de accidentes y en cuestión de fechas de construcción nos hacemos una foto ahí en esa esquina antes de que no se vea nada de fuera ¿Se caerá el edificio para este lado? No se cae, que... El nuevo salmames de fondo El nuevo salmames de fondo también Yosu, Begoña Una foto aquí hacemos A ver, todos aquí Venga Saco yo Bueno, sácanos con esto pero también A ver, a ver No se traigo Gracias.